El precio de la vivienda de alquiler, que como sabemos, Málaga está sufriendo un incremento muy importante y los datos, la verdad, son el reflejo de una realidad que están viviendo muchas personas al tener la dificultad de acceso a la vivienda. La ley de arrendamiento urbano, que fue modificada en 2013, creó también más precariedad en cuanto a la estabilidad en la vivienda al reducir los alquileres de vivienda habitual a tres años. A eso le sumamos que la política pública de vivienda no ha sido efectiva, la Junta prácticamente ha abandonado su tarea de realizar un parque público de vivienda, de ampliarlo, y el ayuntamiento sí que tiene promociones, ha construido y tiene en marcha, pero el sistema de vivienda pública ha predominado prácticamente en la venta sobre el alquiler. Por ejemplo, en 2015 había 15.000 personas demandantes de VPO y en octubre de 2017 ya estamos en 20.000. Hay otro problema, por ejemplo, las familias en riesgo de exclusión. En el IMV se aprobó la medida de la ayuda del alquiler en la oficina de vivienda, a la cual ayudamos a su implantación, y hasta la fecha, desde octubre de 2015 a diciembre de 2017, hay 1.095 solicitudes de ayuda. De ellos, más de la mitad, 520, aún no tienen contrato por no encontrar viviendas que se puedan adecuar a los precios que se marcan en esta ayuda. Es un problema ya generalizado que afecta a personas desplazadas por motivos laborales, a profesores, a médicos, a trabajadores del PTA e incluso inversores que quieren llegar a nuestra ciudad, pero en que los trabajadores no van a encontrar, van a tener un serio problema para el alojamiento, así como los estudiantes. La media nacional tiene un precio de 9,7 euros por metro cuadrado. En Málaga ya supera el precio de la media nacional y está en 10 euros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta, como he dicho antes, las tasas de pobreza, porque las tasas de pobreza estamos también en la cuarta y las que nos superan en tasas de precios, desde luego, son ciudades con mayores rentas. El impacto que están teniendo en los últimos años los apartamentos turísticos, obviamente, hacen predecir que van a seguir subiendo. La ciudad se va a convertir en un espacio en el que los propios malagueños no van a encontrar posibilidad de vivienda y además se van a ver obligados a la expulsión de sus barrios tradicionales, donde se han criado, donde quieren residir, a la periferia o incluso a otros municipios del exterior. Se cumple, al fin y al cabo, el Plan General de Ordenación Urbana, que es el que establece los usos que tiene que tener también el suelo en nuestra ciudad y que por amor de los apartamentos, alojamientos turísticos, se está viendo, de alguna manera, violentado. Que se establezca una licencia para los alquileres que superen los 90 días al año, calificándolo como alojamiento profesional. Pero, por supuesto, la primera medida que pedimos es que se inicie un plan de choque para garantizar el derecho a la vivienda en Málaga y se fomente aún más el parque público, pero en este caso de viviendas de alquiler asequibles para la ciudadanía. Se estudie la zona saturada a través de un mapeo de los apartamentos y viviendas para establecer algún tipo de moratoria o limitaciones a estas viviendas de uso turístico en aquellas zonas donde veamos que se ha incrementado más el precio de la vivienda. Se lleva a cabo una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades puedan modificar los estatutos de las propias comunidades para impedir que haya apartamentos turísticos en sus edificios.